Con las acciones de vivienda, el mejoramiento y equipamiento de la casa ejidal y entrega de apoyos para escuelas secundarias, Opichén se está transformando con el decidido apoyo del gobernador Mauricio Vila-Dosal para mejorar la vida de las familias yucatecas del interior del estado. Hemos iniciado en todo el estado este programa de rescate de las casas ejidales. Es el centro de convivencia y de desarrollo de todos los municipios de Yucatán y estas casas ejidales son lugares de convivencia familiar, son lugares de reunión, porque no solamente sirve para el ejido, yo estoy seguro que estos locales los prestan para reuniones, para fiestas y para muchas otras cosas más. En gira de trabajo por este municipio, el gobernador, junto con el alcalde anfitrión, Emanuel Cala Nordóñez, realizó la entrega de diversos apoyos que están transformando las vidas de los habitantes de esta localidad. Nos dimos cuenta es que estas casas ejidales estaban en muy mal estado, en prácticamente todo el estado. Nos acercamos con el comisario ejidal y con los ejidatarios y nos ponemos de acuerdo en cuáles son las principales necesidades del lugar. Y nosotros damos los insumos y junto con el comisariado ejidal hacemos las mejoras. En gira de trabajo por este municipio, Vila Dozal realizó la entrega de diversos apoyos con acciones de vivienda, mejoramiento y equipamiento de la casa ejidal y entrega de apoyos a secundarias de esta localidad. ¡Gracias!